No sé si tenemos alguna duda más por ahí que podamos sacar adelante. Yo te voy a preguntar una cosa. Sí, venga. Lo de los premios, que me ha hecho mucha gracia. Porque es verdad, cuando te invitan a sitios así, te dan una placa, te dan una cosa de madera, te dan un lápiz con no sé qué. Sí, con un coche. ¿Esto qué es? La bomba. Esto es que nos queda ya poco tiempo, ¿eh? Nos queda poco tiempo, nos queda poco tiempo. O eso que nos vamos a poner. Pero nos hemos puesto en serio, ¿eh? Nos lo habíamos puesto para activar todas las preguntas, pero nos hemos adelantado. Es verdad. Así que ahora tenemos que alargarlo. No, pues te lo voy a preguntar a eso. Sí, es verdad que dejaste un premio en el aeropuerto. Sí. Bueno, lo sigo haciendo, ¿eh? De hecho... O sea, el premio aquel que me encontré en el aeropuerto. Sí, sí. De hecho, lo tenía en el aeropuerto bajo roca. O sea, no puedes dejar eso por ahí. Pues fíjate, esto parecerá... Te voy a dejar un libro que has dedicado a mí y te lo encuentras y dices, no me... Parecerá una tontería, pero sí que... La verdad es que acabas acumulando. ¿Sí? Lo sabía. Además, yo lo reciclo, entonces tiro la placa a un sitio... Te metes en el baño de la aeropuerto, borras el nombre... Algunos no los tengo que llevar hasta casa, ¿no? Si no los dejo en el hotel o los dejo por ahí, algunos los tiro y la verdad es que se ha arrastrado. Por ejemplo, cuando es una placa con el destornillador, esto no... Eso es otra historia. Te lo has dejado con la bolsa. Eso lo quito. Pero es que es ya como un círculo, porque hace... Pues Memorias de Nombre en Pijama ya había salido, hace ya como cerca de un mes que salió, y hace un par de semanas me invitaron a dar una charla en Cádiz. En la... creo que en la Universidad de Cádiz o algo así. Entonces, no me pagaron. Yo en una de las páginas hablo que a mí, pues la verdad es que me gusta cobrar. Llamadme raro, llamadme clasista o como queráis, pero la verdad es que me gusta cobrar por las cosas. Entonces, la mayoría de las charlas no te pagan. Y entonces no solo te pagan, sino que ellos piensan que te hacen un favor llevándote a comer. Y a veces son cenas o comidas con alguien que te da absolutamente igual, que puede ser, yo que sé, el profesor de la universidad que te ha invitado, puede ser el concejal de cultura de algún pueblo o alguna cosa de estas, que no tienes nada en común, que no vas a volver a ver en toda tu vida, y que acabas hablando ya no sabes de qué en esas comidas que se hacen largas y demás. Entonces, esa es una forma de pagar. Otra forma de pagar es que te den un libro de la ciudad que visitas, grande, con fotos, esas cosas que dices, ¿para qué? ¿Para qué el ayuntamiento se gasta este dinero? Pues para eso, para pagar a gente así. El de Cádiz, Sevilla, ese tipo de... Te dan un libro enorme, además, que luego tienes que facturar. Pero esto lo has hecho como a vista, ¿no? Sí, no, ahora lo has hecho, ahora lo has hecho la historia. Que ahora todo esto lo voy a cerrar, parece que no, pero voy a cerrar la historia. Qué buen narrador. Te dan también como una placa que pone tu nombre y demás. Entonces esto lo cuento en una historia como, fíjate, cómo pagan muchos ayuntamientos o muchas charlas de estas. Entonces hace un par de semanas, que ya me había salido en Memorias de Nombre en Pijama, me invitaron a dar una charla a la Universidad de Cádiz. Entonces acabo de dar la charla, se levanta la concejala de Cultura, entonces me dice, bueno, pues que sepáis que Paco ha venido aquí sin cobrar, ha comido hoy con la concejala de Cultura y con un miembro del ayuntamiento. Le hemos, la alcaldesa le ha dado el libro de Cádiz y ahora para rematar la faena toca la placa del ayuntamiento de Cádiz. Entonces me dio una placa enorme. Entonces ya para acabar el chiste, esa placa me la dejé en el hotel. Así ya como que aquello se cerraba. Pero lo curioso es que con esto de Memorias ya se ha convertido en un, todo como en un círculo, ¿no? Como que... Ahora te van a dar las cosas de ya, pero no las... Sí, pero ahora es como que ya todo se mezcla, ¿no? Mi vida con la sección, con la vuelta otra vez a la realidad, con lo de, bueno, con todas estas cosas ya me empiezo a convertir en un personaje y todo el mundo se convierte en un personaje. Ahora la gente te va a abrir la puerta y te presentes en pijama. Me acabas convertido en ese tipo de cosas. Exactamente, te va a empezar a pasar. La gente se va a desreccionar. Sí, sí. Es lo que... Ahora ya tengo que llevar el pijama debajo de toda la ropa que llevo. Ya. Y no dejar las placas en ningún sitio. Eso ya como es parte del chiste, yo creo que todavía puedo dejarlo. Sí. No sé si la FNAC tiene preparada una placa para nosotros o no. No nos ha puesto fruta en el camerino. Sí, pues sí. Es ahora que ir pidiéndolo. Yo me voy a ir con mi placa. Sí, a ver... La podemos dejar además en un sitio rarísimo. La fruta blanca. Bueno, no sé si tenemos algo más porque si no... Yo creo que la otra cosa que iba a decir antes y que viene al hilo de cómo está yendo esta charla es que con lo que hablamos antes de la falta de pudor a la hora de hacer estas páginas y de la falta de ideas, es como me está pasando aquí ahora, como nos está pasando a nosotros y como le pasa a la gente que habla mucho, que al final le acaba contando cosas que dices esto es para que lo cuentas, pero es la necesidad de no parar de hablar, ¿no? Eso le pasa a mucha gente que es muy pesada y que conozco lo que es esto. Que ya al final empieza a hablar un poco... No somos nosotros, ¿eh? No, 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 no. No somos otros pesados que conoce, no, no. Pero esta charla ya está yendo por ahí. Porque nos ha acabado hace 20 minutos. No, 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 si lo hemos puesto para... Claro. Que dices, ya todo lo que estáis hablando a partidera ya no me interesa absolutamente nada, vas a acabar hablando otra vez de tus testículos, vas a acabar diciendo cosas que no queremos oír. Bueno, pero se cierra el círculo. Sí, es verdad. Como gran narrador que eres deberías acabar hablando de tus testículos, ¿no? Otra idea que lanza la última idea. No, pues la verdad es que sí que eso es un miedo que, para terminar, ¿no? Es el gran miedo que tengo, ¿no? Como podría tener otros, ¿no? Como el final del universo, si está en expansión... O plan de 10, ¿no? Sí, no, no. Para mí el gran problema es ese, ¿no? Si algún día se acabarán asomando por debajo del camargo o conseguiré a que yo retenerlo en el sitio en el que estoy. No es que sea un gran tema, pero la verdad es que son los temas que me interesan. Yo lo veo testículos, Paco Roca. Sí, igual habría que darle forma a eso, pero la verdad es que... Sí, lo digo es que si lo llamas, mueren de nombre en pelotas, no vas a encontrar a nadie. Pero aquí van a... Pero qué pasa, que nadie quiere decir, no, es que lo que... Tengo una... O por lo que no sabéis, no hace más tiempo. Claro. El gimnasio... Las dos semanas esas que das a tus amigos... Es verdad, mira, para contar cosas. Arrugas dos testículos. Arrugas dos testículos. Arrugados de los testículos. Bueno, pues yo creo que antes de que... De que degenere más. Sí, de que degenere y hayáis llegado con una idea y os vayáis con otra. Esto, esto, esto lo puedo decir. Ah, bueno. Ah, sí. Yo creo que cuando ha salido con esto, no sabía muy bien qué quería decir. Y digo, bueno, pues ya sabrá, ¿no? Pero es que aquí no te pierdas lo que lo habéis. Es bueno, no me escuches. Y además, tengo que decir que soy un fan de Jesucristo Superstar. Bueno, eso es además. Sí. Os va a firmar en pijama. ¿Sí? Sí, es verdad. Es un gran engaje. Vamos a hacer eso, una sesión de firmas. Podríamos terminar esto cantando Jesucristo Superstar. Pero es un tema que no habíamos... Sí, ya no me la sé. No, lo queríamos tener en detalle. Hay que avisarlo. Esa es dos semanas. Os lo dije y no me voy a verlo. Estaba ocupado, dormiendo. Los queridos de Jesucristo en spam. Vale, todos a spam. De pronto, adiós a spam. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Gracias por haber venido. Espero que... ¿Puedo firmar? Sí, sí. Ahora voy a firmar. Gracias a mis compañeros de mesa que tan amablemente han venido en pijama. ¿Desde casa? Desde casa, sí. No, en la mentira. Y ahora volvemos. Gracias a vosotros. Espero que... Que bueno, que... Que no solo compréis el cómic, sino que... Sino que tengáis... Sigáis teniendo una imagen respetuosa de un servidor. Y en el oficio de dibujar. Y en el oficio... En el fondo, nuestra vida no es así. Nuestra vida es como decía. Se parece más a las estrellas del rock and roll que a lo que yo he visto aquí. Pero había que dar un poco de patetismo al tema. De hecho, pues... De todos he sabido que los autores de cómic vamos de fiesta en fiesta y de groupie en groupie. Eso... Eso es lo... Eso es el pan nuestro de cada día. Acá nos leo hoy. Sí. Ya que estamos. ¿Por qué? Sí. Has perdido todo el amor. Sí, sí. Ya. Así que antes de seguir perdiendo más cosas, incluyendo lectores, vamos a dar por terminada la charla. Tenemos... Es para nobles causas, como para pagar una isla que estoy comprando en el Pacífico y a la que todos estaréis invitados algún día. Y nada, y dicho esto, pues muchas gracias por haber venido todos. Y gracias también a la FNAC. ¿Veis cómo esto parece? Gracias a la FNAC por la gran labor que está haciendo.